El desarrollo del operativo realizado por la Policía Nacional en el barrio Santa Clara del municipio de Ocaña, efectivos del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, capturaron en flagrancia a un ciudadano de 19 años de edad, a quien se le ayudó en su poder varias dosis de marihuana listas para ser comercializadas en parques y entornos escolares. Dentro de los diferentes controles que se vienen adelantando en el municipio de Ocaña por parte del Modelo Nacional y el Grupo de Operaciones Especiales, se tiene la captura de un ciudadano mayor de edad que al realizar el cacheo exactamente en el barrio Santa Clara portaba estuperfacientes. Es así que por parte de la Fiscalía General de la Nación, articulada con el Grupo de Investigación Criminal, se realiza todo el procedimiento. El capturado y la sustancia alucinógena incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía Uri de Ocaña por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.